Yo nací en el rancho, ignorando la pobreza, yo era feliz de chamaco Mi padre me levantaba al primer canto del gaño Pero creo que era muy tarde, mi madre ya había torteado Una taza de café, un taquito de frijol Para despertarme bien, para amanecer después, en el corral ordeñando Así fue mi vida pues, en la sierra y en el rancho Y así fue pasando el tiempo, fui soñando, fui creciendo Montado yo en mi caballo, un día me bajé pa'l pueblo Para darle a mis viejitos, lo que ellos nunca tuvieron Bajando por la ladera, platican que un día me vieron Con un pantalón parchado, con unos guaraches viejos Que crucé por la pradera, y después ya no me vieron A como ha pasado el tiempo, un día me vieron de nuevo Extrañé mucho de lejos, el ranchito de mis viejos Pero me vine a buen tiempo, lo bueno que aún los tengo Ya la cosa está cambiada, las vacas ya son manadas El pozo da mucha agua, las parcelas están sembradas Mi madre allá en su casita, ya no le hace falta nada Mi viejo por la pradera, montado en un buen caballo Recordando aquellos años, también como le luchaba Así fue mi vida, pues, así como les contaba No me vieron de nuevo, no me vieron de nuevo Así fue mi vida, que le hace falta nada A la planta, con un buen caballo En su casita, ya no me vieron de nuevo Así fue mi vida, ya no me vieron de nuevo